Se ha soñado Quizás se ha soñado Quizás se ha soñado Quizás se ha soñado Quizás se ha soñado No quiero ni hablar Yo siempre he hecho A mi vida Ella me lo robó Logró volar mis besos De su piel Y sus labios Y ahora De la vida Yo siempre me lo robó Ella me lo robó Ella me lo robó Ella me lo robó Nunca eres ella Porque yo no Sigo amor Y sin piedad Ella me lo robó 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 ¿Qué es eso? Quizás se ha soñado No hay nada, no hay nada Lo que me alejó sin vida, ella me olvidará Ella me oló, me oló por dar mis besos En su piel y sus labios Y ahora me lo olvidará Quiero mirar la hipotisada Ella me oló, me oló, me oló Que nadie es ella porque de hecho lo Seguro amando en sin piedad Ella me oló, me oló Ella me oló, me oló Ella me oló, me oló Ella me oló, me oló